No va a ser tan fácil, aunque me esquives como quiera Tras de ti, voy tras de ti, tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo, baby Es que me gustas tú, na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú, na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú, na' más, no se dice inmoral La música que hago solo en ti me hace pensar Único una rosa yo me la quiero robar Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar Me mata el piquete, baila duro y le mete Con nadie se compromete y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego Es que me gustas tú, na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Es que me gustas tú, na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Porque cuando te tengo cerquita, me entra una vaina loca que después no se me quita Es que en mi lista tú eres la favorita, tú eres la única que este hombre necesita Baby, lo que yo quiero, vale más que el dinero Yo gato al mundo entero, si es por ti no hay perro Siento que por ti desespero, cuando no te tengo más Es que me gustas tú, na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú, na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va La vaina loca que me da, que por más que intento no se va